¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy vamos a hacer la guía de Bandit Uno de mis personajes favoritos prácticamente desde que empecé en el juego Es con el que más horas he jugado Aunque sí que es cierto que hace muchísimo tiempo que para mí, pues... No es el que era, ¿por qué? Porque antiguamente tenía las miras a Kog y hoy en día no las tiene Igualmente me parece un pedazo de personaje Ya no solo por su armamento, sino por su velocidad y por su habilidad Que en este caso consta de dice Cable de electrochoque, coloca un dispositivo CED Que electrifica otros aparatos y daña cualquier cosa que entre en contacto con ellos En este caso tendría 4 baterías y ahora os diré cómo funcionan Aunque obviamente antes decir que retito de 5000 likes para más guías como estas He estado leyendo los comentarios de las anteriores guías Tanto de Gojo como de Twitch Y el que más se repetía era Bandit, Ace y alguno que otro más Vale, en este caso voy a hacer una pequeña cosa Y es que voy a redirigiros a otro vídeo ¿Por qué? Porque sí, me enseñaron a cómo hacer Bandit Trick Pero si queréis saber todos los trucos Es decir, todo al 100% de Bandit Os dejaré justamente el vídeo que estáis viendo allí al fondo a la derecha Y el que dice al fondo a la derecha dice arriba ¿Por qué? Porque hace cosa de un año o algo menos Os hice una guía muy detallada de cómo hacer Bandit Trick Cade Trick y cómo hacer Impact Trick Contra Ceremaid, Ace e Ivana Y está muy detallada Y digo, para repetir lo que ya dije Pues mando a la gente para aquel vídeo Igualmente primero ve esta guía y luego mírate ese vídeo Que igualmente estará en la descripción y en la primera línea de los comentarios Ahora vamos a por la guía de Bandit Para empezar, como justo tenemos por aquí abajo a la derecha Es un velocidad de 3 y salud de 1 Es decir, un personaje rápido ¿Cuál es su rol realmente dentro de la defensa en Rainbow Siege? Su rol es la de ser support Pero es mentira, ¿vale? Porque sí, tú este personaje lo puedes utilizar como support Porque ayudas al equipo con tus baterías Denegando la entrada a los enemigos Pero de normal se suele utilizar como romer Porque gracias a su habilidad y gracias a su armamento Que justamente vamos a ir a por él ahora En este caso tenemos, como veis Una MP7 que es un pedazo de arma Tenemos la M870 Que en este caso es una escopeta bastante buena para cortas distancias Y de secundaria tenemos la P12 ¿Qué elegir entre uno y otro? Obviamente la MP7, ¿vale? Con respecto a qué utilizar, gente Tanto el tema de las miras Que por cierto, para mi gusto Bandit es de uno de los pocos personajes Que se utiliza mejor sin mira que con mira, ¿vale? Eso lo habréis visto muchas veces en muchos de mis vídeos Que muchas veces voy sin miras Y es por el hecho de que la mira que tiene de serie Es decir, la metálica es muy limpia Aunque bueno, esto es a gustos colores ¿Vale? Podéis utilizar sin ninguna mira O podéis utilizar la mira que os dé la gana, ¿vale? El tema del cañón Suelo utilizar siempre el cañón compensador, ¿vale? ¿Por qué? Para que me reduzca el poco retroceso que tiene De manera horizontal Igualmente, que el caramelo se me va mucho hacia arriba Pues en vez del compensador le pones el reductor de fogonazo Sin más, vale, esto ya es a gustos colores Yo voy a enseñar como yo lo tengo puesto Que el compensador, obviamente el láser no Porque no interesa Con la escopeta siempre láser Miras, nunca suelo poner en las escopetas Porque me parece totalmente absurdo La P12 obviamente va a ir con freno boca y láser Siempre 100% Y en este caso, dispositivos tenemos tanto alambres como C4 Suelo coger de normal alambres Por el hecho de que de normal la gente va a por ganadas de impacto Va a por C4 Y te toca a ti, al tonto de turno Tener que ir con alambres en lugar de con C4 ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada Alambres son bastante buenos para denegar zonas O al menos hacer de chivato Para cuando alguien vaya avanzando por ahí Y si quieres jugar un bandit mucho más agresivo Pues un C4 ¿Cuál es la manera de utilizar a bandit o sus baterías? Pues lo que tienes que hacer obviamente es reforzar paredes Porque este personaje funciona con paredes Me has dicho, las baterías de bandit Se pueden poner solo en objetos metálicos Tales como paredes reforzadas Tales como escudos o tales como alambres ¿Por qué por ejemplo se puede poner en los alambres? ¿O qué función tendría o qué utilidad tendría ponerlo en los alambres? Por ejemplo, vamos a hacerlo bastante fácilmente Y en este caso es perfecto Sí, acabéis de ver que he recogido el alambre Directamente se ha recogido tanto alambre como la batería ¿Vale? Vamos a poner por ejemplo este alambre aquí debajo de esta ventana doble Lo que vamos a hacer ahora es poner una batería aquí Lo más pegada a la pared posible ¿Para qué? Para que cuando entre un dron enemigo Y ese dron al entrar en contacto contra estos alambres electrificados Se destruye en el momento Ahora bien, además de poder poner nosotros esto aquí Vale, el tema de las baterías Para que esta pared esté electrificada Y así tengan que ellos romper estas baterías O tirar un Thatcher, inhibirlo etc También podremos hacer la función del bandit trick El bandit trick consiste en quemar las cargas Tanto las cargas exotérmicas En este caso de Thermite Cargas de los X-Cairos de Ivana Cargas de Ace Es decir, los Elmas O las cargas pesadas o planchas pesadas De los operadores atacantes ¿Cómo se hace? Voy a dar un pequeño ejemplo ¿Vale? Que en este caso vamos a suponer Que nos están poniendo una carga a la izquierda Pues lo que tenemos que hacer Es justamente antes de que esa carga explote Ponerlo y quemarlo Igualmente, como he dicho al principio Tenéis una guía muy detallada De cómo hacer este tipo de cosas ¿Vale? De cómo hacer el bandit trick Ya que lo tengo muy detallado Y no voy a repetir algo que ya dije hace un tiempo Y además bastante bien explicado Suelo decir que la carga tarda entre 2-3 segundos en ponerse Es decir, tardas entre 2-3 segundos en ponerla Y que funcione Pero bueno, pasemos a contra Que viene muy bien este personaje Obviamente contra todos los heartbreakers Es decir, los rompedores duros Es decir, los rompedores Como Thermite Ivana Ace Y en resumen para todos aquellos operadores Que quieren romper paredes reforzadas Pero esta electricidad se lo impide Ahora bien ¿Qué le hace counter a Bandit? Pues le hace counter tanto Los tiros De que como estáis viendo de fondo Las baterías se rompen de un solo disparo Simplemente porque es una batería ¿Vale? Es algo normal El drone de Twitch es gran counter de Bandit Por el tema de que Como ya he dicho En el momento que se pegue un impacto a esta batería Se destruye Thatcher lo que hace es inhibir estas baterías Cali lo que hace es destruir estas baterías Por lo que sí También es otro counter Tanto el tema de explosivos También rompen estas baterías Por lo que siempre se recomienda Que al lado de una persona Que vaya a hacer este Bandit Trick Que haya dispositivos antigranadas Ya sean ADS de Jager O ya sean Los Guamais De Guamais Ahora mismo no recuerdo Como se llaman los Guamais Y por último Un gran counter de Bandit Es el tema de Maverick ¿Por qué? Porque Maverick abre un agujerito Dispara justo la batería O incluso te puede disparar Cuando estás haciendo El Bandit Trick Y ya no solo disparar Muchas veces Lo que suele ocurrir con los Maverick Es que cuando tú vas a hacer O quieres hacer ese Bandit Trick En ciertas paredes El Maverick te abre justamente Un agujero Arriba tuya Y por ahí te lanza Granadas Es el momento de decir Esta guerra está perdida Para el Bandit Trick Y tienes que retirarte ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada contra eso A no ser que haya Como ya he dicho Jägers Guamais Etc Otro gran counter que tiene En este caso Bandit Es la verticalidad ¿Y a qué me refiero con esto? Tanto Pac es un gran counter Como Slash es un gran counter Como por ejemplo Las granadas Explosivos desde abajo Etc Vamos a ver por ejemplo Donde está situado el Bandit ¿Vale? Antes de que hagamos absolutamente nada Como veis Esta es la típica posición de CCTV ¿Vale? La típica posición de bombas Que se suele defender Aquí suele siempre haber un Bandit Etc Como estáis viendo por aquí Justamente es lo que he dicho antes Que el Bandit O mejor dicho La electricidad Hace daño No hace mucho daño ¿Vale? Te va a quedar 3 de vida Cada X tiempo Pero bueno A lo que iba Este Bandit podría estar aquí a salvo Porque desde la ventana Vamos a suponer que no pueden tirarle nada Porque tiene ADS por aquí puesto Tal y cual No pueden pegarle tiros Entonces la única manera De sacar este Bandit de aquí Sería justamente desde abajo ¿Por qué? Porque todo este suelo es rompible Por eso tiene que tener mucho cuidado Porque por ejemplo Personajes como estáis viendo por aquí Back Puede romper todos los techos De manera vertical Es decir De arriba abajo De abajo arriba ¿Por qué he dicho antes Sledge? Porque Sledge se rompe De manera contraria Es decir Del lugar de abajo arriba De arriba abajo Con granadas Más de lo mismo Obviamente vamos a suponer Que esto es una granada de fragmentación ¿Vale? Se calentaría Y se tiraría contra el techo Etc Por eso tienes que tener mucho cuidado Con todo esto ¿Vale? Se puede hacer Bandit trick Prácticamente sí en todos los lugares Pero siempre y cuando Tomando ciertas precauciones Es decir Para que este Bandit de aquí Tuviese o pudiese hacer Un buen Bandit trick Tendría que haber una persona Cubriendo esta zona de aquí abajo Para que en otro momento El Bandit trick Tuviera que hacer El Bandit trick En buenas condiciones Tendría que haber un ADS Un Guamai Etc Vamos a poner un poco Esto en ejemplo ¿Vale? Vamos a intentar Bueno, para empezar Vamos a reforzar Todas las paredes Como de costumbre Vamos a intentar Hacer la función De support de Bandit Aunque aquí Va a ser complicado Hacer ese Bandit trick Porque es totalmente absurdo ¿Vale? No hay paredes En las que se puede hacer De manera Segura ¿Vale? Y esto es de tal manera Esta posición es bastante importante Defender La zona de piano Fumadores y tal Sí ¿Es viable hacer aquí Un Bandit trick? No ¿Por qué? Porque nosotros Si nos ponemos aquí A hacer baterías O hacer Bandit trick Hay muchas ventanas Detrás nuestras ¿Vale? Vamos a hacer una cosita Vamos a romper todo esto Vamos a intentar Lo he dicho Vamos a intentar Hacer el Bandit trick Aquí Pero va a ser muy complicado Vamos a romper Estas ventanas Para así escuchar Si vienen desde detrás Nuestra Ese no hace falta Que sea dos golpes por abajo Este simplemente es para saltar ¿Vale? ¿Veis que me da la opción De saltar? Justamente por eso ¿Vale? Una penita Vale Vamos a poner esto aquí No vamos a poner Mucho más Por lo dicho Aquí van a tirar baterías ¿Vale? Perdón Aquí van a tirar nada ¿Vale? Para seguir disparando No hay problema Hemos tocado bastante No sé si era un Maverick Vale Muerto Que intentaba O nos rapeleaba Vale Un tío rapelea Lo he dicho Aquí no vamos a poder hacer Bandit trick ¿Vale? El tío de eso Va a romper seguramente Esta de aquí Vale Ha roto una de ellas Podemos hacer una cosita Y la de saltar Vale El tío se acaba de ir Justamente hacia arriba Mis compis Me están defendiendo Ambas blancas No están defendiendo Ni amarillas O sea Ni amarillas Digo yo Ni pasillo Ni leche Vale Ya van a Van a entrar Para allí Ah No han roto la batería Perfecto Vale Ya ha habido Mi cumple para blancas Tenemos aquí La posición de rojas Que rojas No está defendiendo A nadie Bueno Esa es la sí Que puede defender Aquí Aquí viene Diana ¿Vale? El clon solamente Vale Han roto el clon One new hatch Damos amigos Dale caña Vale Este ya nos ha pillado One new hatch Think I'm new hatch Vale Tenemos un drone Que viene alguien para acá No nos preocupa eso Podemos hacer desde aquí Saltar de la ventana ¿Vale? Tenemos aquí alguien Que va Que va a rapear ¿Vale? Vamos a jugar agresivo Buena Esa era No sé que era esa La verdad Pero tenemos ahí La herida Esa ¿Cuánto Perdón? Uy Que buena Ay Pensé que tiene C4 Habíamos tirado a una Gente Vale Hemos hecho bien la función De support De aguantar esta posición Aunque lo he dicho Ella no ha jugado nada bien Por el hecho de que no han limpiado Las zonas de fumadores Por ventanas y tal Lo ha intentado una primera persona Y ha muerto Vamos a ver que pasa Vamos a ver por aquí ¿Se podría hacer bandit trick En este caso? No Como tal se puede hacer Sí pero no siempre es bueno Hacer bandit trick ¿Vale? Porque te pones muy O te expones demasiado Los enemigos ¿Vale? Vamos a reforzar todo esto Vamos a electrificar posiciones Y vamos a hacer nuestra función De roamer ¿Vale? Por eso he dicho Que este es un support Sí pero realmente no Mucho hito que viene Para aquí un drone Vale Roto Vamos a hacer una cosita Y va a ser La de electrificar Justamente esto de aquí ¿Vale? Vamos a poner estos alambres Simplemente para que cuando Venga el enemigo No va a sacar nosotros Por esa posición ¿Vale? Por eso pongo los alambres Ahí en esa puerta No están demasiado bien puestos Porque se podría romper De manera normal Pero Vale Todo listo Ahí Vamos a poner también Estos alambres Justamente aquí atrás O incluso allí Vamos a ponerlos justamente aquí ¿Vale? No Ya que estamos Ponemos esto Esto aquí ¿Vale? Justamente aquí abajo Vale Nos quedan más aquí Como veis han sobrado Varias baterías Vamos a poner una batería En esta de aquí Y poco más ¿Vale? Si acaso en esta Y en el otro Si meten otro escudo Que no lo creo Ahí tenemos Vamos a abrir aquí Vamos a hacer un pequeño Aquí tal Un chocito Pues nos paramos No pasa nada amigo Vale Tenemos la esterificada Ahí le hemos cagado Un poquito Gente Pero bueno Droncito Tenemos uno en ventana No hay quien pare Atención El enemigo Ha encontrado Una Usted se va a ir Aquí no me va a entrar No ha entrado el perro Va a entrar uno para abajo ¿Vale? Va a entrar uno para abajo Un punto ¿Vale? Muerto Let's go Vale gente Hemos utilizado aquí La Joder te digo La función de De bandit Un poco bastante agresivo Porque nada Me ha jugado muchísimo Pero bueno Al menos ha salido bien Aunque de normal No hubiera salido No hubiera salido así ¿Vale? En este caso me he jugado Muy agresivo a esta ronda Por el hecho de que no había Habierto otra vez la ventana ¿Vale? Lo he dicho Si puede hacer bandit trick En este punto Se puede hacer siempre O casi en todos los mapas Solo que Muchas veces no te renta Aquí por ejemplo No te renta hacer el bandit trick Por el hecho de que te vendes De la ventana prácticamente ¿Vale? Es una mierda Pero bueno Así es esto Y en fin mi gente Hasta aquí el vídeo De la guía de bandit También hay un gran combo Para bandit Y esa zami Pero igualmente Lo de la zami Yo lo tengo en su guía Así que por eso No lo he comentado Mi gente Un placer Un buen like Si no estás suscrito ¿Qué pena? Para suscribirte Y obviamente Comparte el vídeo Comenta Dale un buen like A tope ¿Vale? Y obviamente Dejame en los comentarios El siguiente personaje Que eres como guía Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¡Gracias!